Hermanazos, nuevo mes, ya saben si desean apoyar código late, hoy se reinició porque es primero, bueno primero de cada mes no, así que siempre se reinicia, así que eso, si desean apoyar código late, si lo usan de verdad, muchas gracias, no importa que no compren nada como siempre con tal de que lo tengan ahí puesto, es un gran apoyo para mi, comenten que skin esperan como siempre, cuanto le ponen a la tienda y like, sub, no se olviden hermanos, aún está lo del iron spider, todas las cosas, avatar, cuando se va esto? Ah, mañana, mañana, mañana se va el iron spider, cuando se va gente, se va el mañana igual, damnale, Deadpool se va a fin de este mes, Karol G, Tortugas Ninja aún está, no Dios mío, esto ya estaba, Marvel, X-Men también, y vuelve la skin de Free Guy, rudo, bueno tío en español de España, 1200 pavos, este es una skin épica, que vale 1200 creo, yo creo que era épica, y vuelve invencible otra vez, bueno no son skins malas, así que yo no me quejo, la verdad, yo no me quejo, yo no me quejo, el lote entero de este vale 2800, y el lote este de las, bueno de las cosas aparte vale 1800, cosas aparte, el lote de equipamiento, eso, y la, bueno la skin de Omnima, 1500, invencible 1500, y la Atom Eve también 1500, si no 1500, o espérate, creo que vale más caro, si vale 1500, porque ahí salía, a ver, bueno el lote es el de arriba, la masa, del gesto, y bueno lo de acá, la skin de estandarte, ¿dónde están? ¿dónde están? está la Pepper Thor, también, está la Pepper, 1200, el pico este, el gesto no hay problema, el floss versión 3, danza mieles, hay como tres skins que se parecen mucho a estas, o sea con el temático, bueno con la temática esta, como que hada o bailarina, no sé, y vuelve la skin esta Blair, 1600 pavos en su lote, los pico, bueno el pico, bate de combate, y la, el camuflaje, y nada más, aún está el camino, el camino del campeón, las skins, y los cosméticos de la FNCS, que aún no sale el pico este que ya saben, va a dejar de ser OG el pico de la FNCS, OG exclusivo, va a dejar de ser exclusivo el pico de la FNCS, no sé qué día, pero uno de estos días de seguro debe salir, así que eso, así que eso hermanos, no sé por qué me quedé callado, WTF, nada, comenten cuánto le ponen a la tienda el 010, este, si desean apoyar código late hasta para cosas gratis, ya saben, si lo usan muchas gracias, no se olviden de poner qué skin esperan, qué les gustó más de esta tienda, aunque no hay muchas cosas la verdad, pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno, nada, si desean apoyar código late, ya saben, se reinició, hoy, así que eso, los que lo tenían ayer, vuelven a colocar, y bueno, los que quieren apoyar, solo ponganlo, ya saben, SLEIDH y eso, nada hermanos, like, sub y ya.